Un técnico en reparación de computadores fue atacado a bala en medio de un hurto que se registró la tarde de hoy en la carrera 30 número 9A del barrio 5 de enero. Se trata de Quilmar Manuel Guerra Fernández, quien fue impactado de un disparo cuando un delincuente le exigió que le entregara un celular de alta gama, momento en que atendía un café internet. A pesar que la víctima accedió a las exigencias del asaltante, recibió la herida con arma de fuego en la región abdominal. Luego el agresor se marchó del lugar a bordo de una motocicleta a gran velocidad sin dejar rastro de su paradero. Los moradores de la zona dieron rápidamente aviso a la patrulla del cuadrante. A los pocos minutos una ambulancia arribó hasta el lugar y lo trasladó hasta el hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico. El estado de salud de Guerra Fernández hasta el cierre de la edición de CNC Noticias era delicado y los galenos especialistas esperan en las próximas horas una pronta recuperación.